En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, el Resucitado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. Y la voluntad del que me ha enviado, es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Queridos amigos, amigas, nos preguntamos desde el lugar donde yacen los restos de Don Enrique Alvear, hoy en un nuevo aniversario de su Pascua, ¿qué es lo que nos mueve a cada uno de nosotros? ¿Qué voluntad es la que prima? Porque si bien rezamos todos los días, como Jesús nos enseñó, hágase tu voluntad, no nos cabe duda que en el cielo se cumple ese anhelo de Dios. Pero ya en la tierra, ¿se realiza su voluntad? Cristo vino, no para hacer su propia voluntad, pero ¿y tú? Porque lo que Dios desea, es que no se pierda ninguno de los que le encargó a Jesucristo. Junto a la tumba de este hombre, que intentó ser fiel a la voluntad del Padre, nos preguntamos, ¿qué nos motiva a nosotros cada día? Para que al rezar el Padre nuestro, sea una súplica sincera y un anhelo consciente de intentar descubrir la voluntad de Dios, para luego intentar cumplir eso que el Señor nos propone. A Él, que nos hizo libres para elegir su voluntad, a Él que quisiera en cada uno de nosotros cosechar frutos de esa voluntad divina, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Unámonos en comunión espiritual, diciendo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.